... Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjenme que le presente ya, que salude a nuestro invitado de la noche, aquí en la barra, Antonio López Isturiz White, por cierto, de segundo apellido, porque el primero es compuesto, eurodiputado, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la barra de la noche. Sobre la cuestión de Venezuela y la cuestión de Cuba y tal, el señor Anás Agasti debería saber, y lo sabe perfectamente, que el PNV, Unión Democrática de Cataluña y el Partido Popular hemos sido siempre muy partidarios de mantener esa posición común sobre Cuba. Ahora los ministros de Asuntos Exteriores parece que lo están revisando, obligando a La Habana a adoptar una serie de acuerdos siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Vamos a ver cómo van a ir esas negociaciones sobre Venezuela, sería desde luego lo ideal. Pero ¿quién es siempre que se opone a ese tipo de actitud común? Los nostálgicos, la izquierda europea, que mantiene esa especie como de pasión o inmobilada por el régimen del señor Maduro, como lo era por Chávez, por el régimen de Castro, que yo, es que siempre me ha hecho la pregunta, ¿por qué este señor sigue siendo una persona valorada en esta Unión Europea por la izquierda? Que cambien ya, tiene que caer la dictadura de Castro, el régimen de Chávez, tiene que haber democracias, tenemos que trabajar en ello y una posición común creo que es muy buena porque no afectaba a la población, afectaba a la dirigencia. A diferencia, por ejemplo, del bloqueo norteamericano con Cuba, que al final lo que afectaba era a la población. Yo creo que la posición europea siempre ha sido mucho más inteligente en este sentido.